¡Suscríbete! Empezamos nuestro peinado con una sección rectangular en la parte de delante de la cabeza. El resto del cabello lo hemos recogido con una coleta para que no nos moleste. Ahora peinamos bien nuestra sección de delante, hemos humedecido un poquito el cabello y vamos a realizar pequeñas secciones cuadradas en la parte de delante. Ya tenemos la primera y realizamos otra más creando así tres pequeñas secciones cuadradas en la parte de delante. Vamos a empezar a peinar la sección central, la pulimos bien y una vez la tenemos bien pulida la sujetamos con una gomita. Vamos con la siguiente, peinamos bien y sujetamos con otra gomita. Peinamos la última y una vez más sujetamos con otra gomita. Y nos quedarían así tres coletitas en la parte de delante. Ahora vamos a soltar el resto del cabello y realizamos raya al centro partiendo de nuestra coleta central. Dividimos el cabello y dividimos de centro a oreja en los dos laterales. Vamos a peinar hacia detrás y vamos a formar así otra coletita. Separamos las coletitas de delante y las vamos a reservar para después y pulimos bien el cabello y de nuevo vamos a sujetar con otra gomita. Realizamos lo mismo al otro lado. Ahora vamos a humedecer bien nuestras tres coletitas delanteras que son lo que vamos a trabajar ahora. Yo solamente estoy utilizando agua. Podéis utilizar gel, agua de peinado, lo que queráis. Una vez hemos humedecido nuestras coletitas partimos de la coleta central peinamos y dividimos en dos partes. Vamos a unir una de las partes a una de las coletitas laterales. Lo peinamos todo junto y lo unimos con una gomita. Cogemos la otra parte de la coletita y la unimos al otro lateral peinando bien y sujetamos todo junto con otra gomita. Ahora vamos a unir las dos coletitas restantes entre sí. Las peinamos bien y una vez las tenemos bien peinaditas de nuevo unimos con otra gomita. Ahora dividimos en dos nuestra coletita restante y vamos a unir cada uno de los laterales a las coletitas que hemos realizado. Vamos a adornar con estos lacitos para darle ese toque navideño que estamos buscando. Ya tenemos una. Repetimos al otro lado. Y listo. Y este sería el resultado final de este peinado. Como veis es súper fácil y súper rápido de hacer. Vamos con nuestro segundo peinado navideño de hoy. Empezamos nuestro peinado con una partición cuadrada en el lateral de la cabeza. El resto del cabello lo hemos sujetado con una pinza para que no nos moleste. Dividimos justo a la mitad de forma diagonal nuestra partición inicial creando así dos particiones triangulares. Vamos a reservar la partición de arriba para más tarde. La sujetamos de momento con una pinza para que no nos moleste. Humedecemos un poquito el cabello y una vez lo tenemos húmedo empezamos a peinar para pulir bien el cabello y vamos a empezar a trenzar. Realizamos una pequeña división en la parte de delante de forma triangular y la vamos a dividir en tres partes. En esta ocasión vamos a realizar una trenza de encaje vamos a ir trenzando por debajo y por debajo y solo añadiendo de un lateral en este caso de la parte de abajo. Empezamos a alimentar la trenza cogemos un mechón finito combinamos y trenzamos por debajo la partición que va por arriba no la tocamos. cogemos mechón finito combinamos trenzamos por debajo y el otro mechón va por debajo sin alimentar. Aguantamos entre los dedos cogemos mechón siempre finitos para que nos quede más definida trenzamos por debajo y el otro mechón va por debajo sin añadir. Seguimos repitiendo el proceso hasta llegar al final. Cogemos mechón trenzamos por debajo y por debajo sujetamos entre los dedos y de nuevo mechón finito combino trenzo por debajo y por debajo sin añadir. Como veis solamente estamos alimentando de la parte de abajo. Cogemos mechón trenzamos por debajo y por debajo sujetamos bien entre los dedos y ya vamos añadiendo el último mechón trenzo por debajo y por debajo y como ya no hay más mechones que alimentar voy a realizar una trenza normal de tres hasta llegar al final. Voy trenzando por debajo y por debajo sin añadir y una vez llego a la altura que yo quiero más o menos hasta aquí lo vamos a dejar lo voy a sujetar con una gomita suelto la pinza anterior y vamos a empezar a trabajar la otra sección que teníamos reservada. Peinamos bien realizamos partición al igual que hemos hecho antes justo delante y la dividimos en tres partes de nuevo vamos a realizar una trenza de encaje pero esta vez vamos a estar añadiendo el cabello de la parte de arriba alimento mechón trenzo por debajo y la parte de abajo la trenzamos sin añadir solo vamos a alimentar por arriba cojo mechón combino y trenzo por debajo y por debajo sin añadir de nuevo vamos añadiendo mechones combino trenzo por debajo y por debajo sujeto bien entre los dedos y ya vamos a añadir el último mechón de esta sección combino trenzo por debajo y por debajo y como ya no hay más mechones que añadir hago una trenza normal de tres hasta llegar al final una vez llegados al final sujetamos con una gomita ahora vamos a añadir estos adornos para darle ese toque navideño y vamos a ir colocando pillando la trenza de arriba y la de abajo creando este efecto vamos colocando ya el último y listo retiramos la pinza que habíamos puesto al principio y este sería el resultado final de nuestro peinado para empezar nuestro peinado hemos trazado rayo al centro de centro a oreja el resto del cabello lo hemos sujetado con una gomita y como veis del centro a la otra oreja también soltamos la pinza y humedecemos bien el cabello y ahora empezamos a peinarlo bien y vamos a empezar a trabajar este lateral realizamos una pequeña sección de forma triangular en la parte de delante de la cabeza y el resto del cabello lo sujetamos con una pinza para que no nos moleste vamos a pulir bien nuestra sección peinamos bien y una vez la tengamos bien pulida la recogemos con una gomita retiramos la pinza y realizamos y realizamos nueva sección rectangular de forma diagonal el resto del cabello una vez más lo sujetamos con una pinza para que no nos moleste peinamos bien nuestra sección y vamos a unir nuestra coletita delantera a la nueva sección lo unimos y lo peinamos bien todo junto y sujetamos con una gomita reservamos la coletita de momento y vamos peinando el resto de la sección hacia detrás formando así otra coletita y una vez la tengamos bien pulida unimos las coletas delanteras y lo sujetamos todo junto con otra gomita peinamos bien nuestra coleta y vamos a repetir el proceso al otro lado ya nos hemos adelantado y lo hemos realizado y ahora vamos a enrollar nuestra coletita formando así un moñito vamos enrollando y girando alrededor de nuestra gomita y una vez formamos nuestro moñito sujetamos con otra gomita de nuevo ya tenemos el primero ahora realizamos lo mismo al otro lado vamos enrollando alrededor de la gomita y una vez lo tenemos sujetamos con una gomita ahora vamos a utilizar estos lacitos navideños para decorar los colocamos alrededor de nuestros moñitos colocamos el primero ajustamos bien colocamos el segundo y ajustamos bien soltamos el resto del cabello y listo este sería el resultado final de este peinado como veis también es super fácil y rápido de hacer espero que os haya gustado mucho nuestro vídeo de hoy y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en nuestras redes sociales os dejaré los links en la cajita de descripción un saludo y Gracias por ver el video.